Haruno Sakura, admirada por muchos y considerada una tóxica e inútil por muchos otros. La única mujer del Equipo 7 es uno de los personajes más polémicos del universo de Naruto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hasta la actualidad las opiniones sobre ella siguen tan divididas? ¿Por qué se la considera como uno de los peores personajes de la obra? ¿Por qué tantas personas sencillamente no la soportan? Pues eso es lo que veremos en este vídeo. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi, y en este vídeo hablaremos sobre la pobre escritura de Sakura Haruno y cómo resultó ser un personaje tan malo que casi hubiera sido mejor que no existiera. Recuerda que si sueles ver mis vídeos y te gusta mi trabajo, puedes apoyar el canal de tu Hokage favorito con tu like y suscripción, que solo con eso me ayudas muchísimo. Y ahora sí, terminada la intro, ¡comencemos! Iniciamos hablando sobre cómo Sakura es un personaje que parece estar mal escrito y tener deficiencias desde el instante en que fue concebida. Y es que, desde su primera aparición, resulta difícil determinar cuál es la razón de su presencia en la obra, cuál es su rol dentro de la historia y más aún, cuál es su rol dentro del grupo protagonista. Me explico, Naruto es el personaje principal, el protagonista, el manga narra su vida, así que es natural que él esté presente en la obra. Sasuke es el deutragonista y más adelante se convertirá en el antagonista. Su historia se escribe en paralelo con la de Naruto, así que ambos se complementan, primero como rivales y después como enemigos. Además, mientras el protagonista recorre un camino lleno de luz, el antagonista recorre uno envuelto en oscuridad, así que ambos nos muestran una cara distinta y opuesta del mundo ninja. Por su parte, Kakashi es el maestro de Naruto y Sasuke, y como tal, es quien los guía durante el inicio de su viaje, y también quien los prepara para los desafíos que enfrentarán más adelante. Además, Kakashi, mediante sus diálogos, suele dar contexto y explicaciones útiles para el lector, y también, al ser un shinobi de alto nivel, sirve como punto de referencia en la escala de poder. Sin embargo, Sakura, en comparación con los tres anteriores, casi que parece un personaje vacío y sin sentido. Quiero decir, ella no se retroalimenta constantemente con otro personaje, como sí lo hacen Naruto y Sasuke. No tiene un trasfondo, ni historia pasada, ni tampoco un sueño u objetivo que la defina o que marque su camino. No tiene un estilo de combate o técnica especial que la caracterice y diferencie de otros personajes, y tampoco tiene un diseño especialmente llamativo o que propicie el fanservice. Por otro lado, aunque se establece que ella fue la mejor alumna de la academia, y que tiene facilidad para el ganjutsu, ambas cualidades caen rápidamente en el olvido, porque ninguna es relevante durante la historia. De hecho, la única característica relevante de Sakura es su enamoramiento por Sasuke, que sí es referenciado varias veces durante los primeros capítulos. Entonces, basándonos en lo visto durante el primer arco narrativo, o sea, la misión del país de las olas, podemos suponer que Sakura fue creada con el propósito de rellenar el puesto de protagonista femenina, porque supongo que todo shonen necesita una protagonista femenina, y todo grupo de tres necesita una chica, pero sobre todo fue creada con el propósito de ser un objeto, una entidad, para que no suene tan mal, que intensifique todavía más la rivalidad entre Naruto y Sasuke. Porque mientras Naruto está enamorado de ella, ella está enamorada de Sasuke, y ya está. Eso es todo. No hay más sobre Sakura. Es que su relevancia como personaje independiente es tan poca, que durante el primer arco solo tiene dos momentos enfocados en ella. El primero, cuando se interpone entre Tazuna y los hermanos diabólicos, y el segundo, cuando es la primera en completar el entrenamiento de escalar árboles. Lamentablemente, ninguno de estos momentos tiene un impacto real en la trama, y por tanto, el personaje tampoco impacta. Pero vamos ahora con el arco de los exámenes Chunin, donde la situación empeora todavía más para la señorita del cabello rosa. Porque mientras Naruto y Sasuke ya están caracterizados como personajes, y ya están avanzando en sus historias personales, Sakura ni siquiera termina de definir su lugar en esta obra. Es que miren, solo hace falta compararlos. De entrada, aquí Naruto y su actitud ya sobresalen y marcan la diferencia. El chico cree tanto en sí mismo que es capaz de subvertir cualquier expectativa, y hasta romper el sistema de evaluación del mundo ninja. Por otro lado, Sasuke, durante su combate contra Orochimaru, acepta su destino como vengador, y a través del sello maldito da sus primeros pasos por el sendero de la oscuridad. Pero Sakura sigue sin hacer nada. Sigue siendo la misma protagonista vacía e inútil del arco anterior. Sigue quedándose atrás mientras que Sasuke, Naruto y hasta Rock Lee se turnan para protegerla. De hecho, el punto más bajo de Sakura llega durante la batalla contra los ninjas del sonido. Porque aquí se nos muestra una shinobi frágil e indefensa que no es capaz de hacer nada por su cuenta. Mientras sus compañeros dejaron la vida protegiéndola de los peligros del bosque de la muerte, y hasta de Orochimaru, ella no es capaz de hacer absolutamente nada por ellos. Cuando Naruto y Sasuke yacen exhaustos e inconscientes, la peligrosa es sencillamente incapaz de protegerlos. Lo peor es que la chica se da cuenta, se da cuenta de su propia inutilidad, y entonces, en un acto que arroza el patetismo y la tragicomedia, corta su propio cabello. Desesperada por dejar atrás esa inutilidad, se desprende de su mayor rasgo de delicadeza y feminidad, y decide demostrar que ella también puede pelear. Y es aquí cuando las cosas van cuesta abajo para ella. Porque Sakura tiene la osadía de pelear contra los ninjas del sonido, que son adversarios muy por encima de su nivel. Lo peor es que, aunque es tremendamente débil, la chica demuestra estar lista para dar la vida por sus amigos. Pero la caída no termina, porque más adelante, durante los combates preliminares, Sakura deja de aplaudir hasta con las orejas todo lo que hace Sasuke, y en cambio comienza a cuestionar las decisiones de Luchiha, porque se da cuenta de que estas decisiones podrían llevarlo por un camino equivocado. Es que es tremendamente tonto, porque la chica se da cuenta de que el amor no se trata de darle siempre la razón al otro, sino de desearle lo mejor. Pero ahora sí, para rematar y caer más bajo que nadie, durante los mismos combates preliminares, la señorita Haruno pelea contra Ino Yamanaka, que vale decir, es su rival de infancia. En este punto, Sakura toca fondo, porque aún siendo más débil, consigue empatar con pura fuerza de voluntad. Es que, como dije, no importa lo que pase, esta chica sigue siendo una completa desgracia. Un tremendo estorbo, un personaje vacío, un cascarón hueco, una Inu... Espera, espera, espera un momento. ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Estoy leyendo bien? ¿Cómo que Sakura se da cuenta de su propia inutilidad y se corta el cabello en un intento por cambiar? ¿Cómo que ahora su objetivo es ser más fuerte para proteger a sus seres queridos? O sea, ya no sueña con que Sasuke se enamore de ella, sino que sueña con ser fuerte para protegerlo. Además, tiene una historia personal y una rival. Y durante el combate entre ambas, Sakura demuestra tener una gran fuerza de voluntad. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿No se supone que Sakura se pasa toda la historia arrastrándose por Sasuke-kun? ¿No se supone que ella es una inútil sin autoestima que solo vive para él? ¿Cómo es que aquí hace todo esto? ¿Es que acaso aquí Sakura... se está desarrollando como personaje? No, no, no. Esto no puede ser. Tengo que consultarlo con el intelectual de la familia. Hola, hermano. Hola, hermano. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Todavía en gracias. Mira, te llamo porque necesito que me des una mano con algo. ¿Puedes explicarme exactamente qué es el desarrollo de personaje? ¿El desarrollo de personaje, dices? ¿Pero acaso yo no te expliqué eso antes, hace unos pocos años? ¿Antes? No, para nada. ¿Te parece? Pero aunque lo hubiera hecho, no te cuesta nada explicármelo otra vez, ¿no? Claro, por supuesto, hermano. Por ti, lo que sea, será un placer. Es más, te digo que hiciste lo correcto en llamarme, porque como bien sabes, además de modernizar el mundo ninja y crear la mayoría de jutsus utilizados en la actualidad, también definí las bases de la literatura moderna con mis novelas y ensayos y tesis sobre política en las cinco grandes aldeas ninja. Eso me hace la persona indicada para resolver tu problema. El desarrollo y evolución de personaje es el proceso mediante el cual un personaje se transforma, ya sea mediante una vivencia impactante, un nuevo aprendizaje u otro detonante que impulse una reflexión interna. Dehecha reflexión provocará que el personaje cambie uno o varios de los siguientes aspectos internos. Motivaciones, objetivos, conductas, creencias o actitudes incluso podría cambiar todo al mismo tiempo. Por tanto, para determinar si un personaje tuvo desarrollo durante su historia, debería ser capaz de notar un antes y un después en su forma de ser. Y si lo que deseas es comprobar si el desarrollo fue acertado o no, solo necesitas verificar si el cambio está en consonancia con las experiencias vividas por el personaje y seas coherente con su nueva realidad. Eso es, en síntesis, el desarrollo del personaje. Mmm, ok, ok. Entonces, un antes y un después. Entiendo. Gracias, hermano. No tienes por qué, hermano. Ya te lo dije. Por ti, lo que sea. Es más, estaría encantado de profundizar en el tema, pero ahora mismo tengo que tomar un avión hacia Suecia. Es que me están esperando en la Universidad de Estocolmo para dar una conferencia internacional sobre inteligencia artificial. Así que me despido. Cuídate mucho, te voy a ir a Macambio y fuera. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ah, este hermano menor. Siempre tan inteligente, siempre tan ocupado. Bueno, como sea. Al menos me explicó lo más importante. Entonces, notar un antes y un después en la forma de ser del personaje. A ver, Sakura tomó conciencia de su debilidad y de lo dura que es la realidad del mundo ninja y por eso ya no se preocupa por enamorar a Sasuke, sino que priorizó el hacerse fuerte para protegerlo y también para proteger a todos sus seres queridos. Supongo yo que eso cuenta como desarrollo del personaje. Ah, en fin, y yo que tenía listo mi guión para destruirla. Pero ahora parece que tendré que reescribirlo todo, aunque esta vez sin todos esos sinónimos de inútil y vacía. Durante los exames de Chunin, Sakura se da cuenta de que es un inútil. Se da cuenta de que, comparada con sus compañeros de equipo, ella no tiene ni la fuerza ni la actitud necesaria para pelear. En otras palabras, Sakura sufre un golpe de realidad. Sin embargo, lejos de desanimarse o rendirse, la señorita Haruno decide cambiar. Por eso se corta el cabello durante la batalla contra los ninjas del sonido. Porque quiere dejar atrás esa versión débil y patética de ella misma y renacer como una auténtica shinobi que está lista para pelear y está lista para morir por sus amigos. Ciertamente, durante el combate resulta evidente su falta de fuerza, pero definitivamente ahora tiene la actitud correcta. Es aquí cuando Sakura deja de ser un objeto, deja de ser un accesorio y se convierte en un personaje independiente y que se vale por sí mismo. Porque ahora tiene una motivación y un sueño que no dependen de nadie más que de ella misma. Porque ahora su objetivo es tener la fuerza suficiente para proteger a sus seres queridos. Por eso, desde ahora, ya no se preocupará solo por Sasuke, sino también por Naruto, porque ellos dos son muy probablemente las personas que más quieren el mundo. Además, durante esta saga también conocemos un poco más sobre la historia de esta chica. Descubrimos que de niña tenía muy poca confianza en sí misma y siempre se sintió como una segundona. Siempre se vio a sí misma como alguien que no era capaz de brillar con luz propia, como alguien que solo existía para adornar a los demás o para hacer que aquellos que sí brillan brillen todavía más. Esta percepción tan desvalida de sí misma resulta evidente durante el flashback en el que la propia Sakura conversa con Hino sobre arreglos florales. Durante esta charla, una pequeña señorita Haruno, con expresión triste y temerosa, comenta que si Hino fuera la flor principal de un arreglo, ella misma no sería más que una flor acompañante. Pero Hino, en un intento por animar a su amiga, responde que no, que Sakura ni siquiera es una flor, sino que solo es un brote, pero que si se esfuerza, algún día se convertirá en una flor que brille con luz propia. Entonces, tomando en cuenta su historia pasada y su nuevo objetivo, podemos afirmar que Sakura, durante la saga de los exámenes Chunin, completa su caracterización e inicia su propio arco narrativo. Un arco que, curiosamente, parece cimentado sobre los problemas de escritura que el personaje tuvo en sus inicios. Un arco que trata sobre la propia Sakura buscando una forma de crecer y de progresar. Una Sakura que busca su lugar en el mundo, que busca la forma de florecer como ninja y como mujer. Y ahora que ya tiene su propio arco, la señorita no tarda en dar sus primeros pasos para avanzar en su historia personal. Y es que Ino Yamanaka no solo es su amiga de infancia, sino que también es su inspiración y rival. Por eso, uno de los anhelos más grandes de Sakura es que Ino la reconozca como una igual. Por eso, cuando ambas se enfrentan en los combates preliminares, Sakura muestra una actitud inusualmente agresiva y desafiante, porque no está peleando solo para ganar, sino también para ser reconocida y demostrar que ella también puede brillar. Y al final, lo consigue, porque tras un largo enfrentamiento en el que ninguna de las dos se da por vencida, Ino se las arregla para tomar ventaja con su jutsu de transferencia mental. Pero Sakura logra expulsarla de su mente con pura fuerza de voluntad. Y es que, ya lo dije antes, esta chica aún carece de fuerza, pero ya tiene la actitud correcta, porque creyendo en sí misma logra convertir una derrota segura en un empate. Pero más importante, con este empate, Sakura se gana el reconocimiento de Ino, porque tras el combate las chicas recuperan su amistad, pero esta vez como iguales, como dos flores que brillan con la misma intensidad. Entonces, hasta aquí, todo bien con el personaje de Sakura. Por fin terminó de caracterizarse, su historia está progresando y parece que le espera un futuro brillante. El único problema es que el autor es incapaz de desligarla de la figura de Sasuke. Y aunque solo es un problema, es uno bastante grande, porque ni en sus propios flashbacks la pelirrosa puede librarse de Luchija. De hecho, la razón por la que Ino y Sakura son rivales es Sasuke, porque el día que ambas se enamoraron del chico, su amistad se convirtió en rivalidad. Es que, personalmente, la historia y relación de Sakura e Ino me parece muy buena, pero que Sasuke sea el detonante del conflicto entre ellas le quita bastantes puntos. Incluso, provoca que la amistad entre ambas hasta cierto punto se perciba falsa. Teniendo esto último en cuenta, solo puedo decir que el desarrollo de Sakura durante los exámenes Chunin demuestra lo buen escritor que puede ser el señor Kishimoto, pero también deja expuestas sus carencias. Porque, por un lado, logró que la pelirrosa pasara de ser nada a ser un personaje interesante, pero por otro no fue capaz de explotar el potencial de su propio personaje porque nunca pudo desligarla de su amor por Sasuke. Y aquí hago un paréntesis para decir que, viendo como el autor manejó la historia de Sakura y sus sentimientos por Sasuke, tengo la impresión de que Kishimoto piensa o que en aquellos años pensaba que una buena mujer o un buen personaje femenino siempre debe estar enamorada e incluso que el amor romántico debe ser lo más importante en su vida. O dicho de otra forma, parece que para Kishimoto era inconcebible que una mujer no estuviera enamorada y que ese amor no fuera el aspecto más importante de su vida. Por eso, todo personaje femenino que tenga relevancia en su obra está enamorada. Hinata de Naruto, Tsunade de Dan, Conan de Yajiko, Kurenai de Asuma, Meiterumi sufre porque no tiene pareja y por supuesto, Ino, Karin y Sakura están todas enamoradas de Sasuke Uchiha. Obviamente, en algunos casos, estos sentimientos solo forman una parte del personaje como en los casos de Conan y Tsunade, pero en otros como Sakura, Hinata y Karin, el amor es un aspecto tan prioritario e importante en sus vidas que resulta molesto y hasta chocante. Especialmente porque todos sabemos que las personas saludables mantienen un equilibrio entre todas las áreas de su vida porque enfocarse demasiado en un área, ya sea laboral, social, familiar o de pareja y dejar de lado a las demás puede resultar perjudicial. De hecho, puede que la salud mental de Sakura parezca deteriorada justamente porque el autor prioriza demasiado el área sentimental del personaje sobre todas las demás. Pero ya, cerrando paréntesis y volviendo con Sakura, podemos afirmar que durante los exámenes Chunin, su personaje crece y evoluciona. Sin embargo, como veremos de aquí en adelante, la manera en que el autor escribe los personajes femeninos y especialmente las decisiones que tomará sobre la propia pelirrosa terminarán perjudicando gravemente al personaje. A ver, seamos francos chicos, después del largo de la invasión de Orochimaru, la idea del equipo 7 siempre unido y completando misiones se terminó, porque de aquí en adelante la historia se centrará en cada uno de sus miembros de forma individual. Primero tendremos el reencuentro entre Sasuke y Tachi, después el entrenamiento de Naruto con Jiraiya y finalmente tendremos el rescate de Sasuke. Es decir, tenemos un arco para el antagonista, otro para el protagonista y otro más para acentuar el conflicto entre ambos. Sin embargo, para la protagonista femenina no tenemos nada. De hecho, Sakura casi no aparece durante esta etapa, entonces no importa cuánto se desarrollara el personaje durante la saga anterior, porque dejarla de lado durante tanto tiempo provoca que otra vez se quede atrás en fuerza, en evolución y sobre todo en relevancia. Y ya ni hablar sobre el interés y los sentimientos de identificación y empatía que la pelirrosa pueda generar en el espectador porque es muy difícil que el público genere un vínculo emocional con un personaje que no aparece, que no se menciona y que no hace nada importante. Encima, cuando el autor por fin la trae de regreso es solo para que adorne y haga más dramática la partida de Sasuke. Es que, si la dejan olvidada durante tanto tiempo y solo reaparece para adornar el arco de otro personaje, es natural que parezca que Sakura no avanzó absolutamente nada. Es natural que su evolución fuera olvidada y siga apareciendo un objeto. Es más, se supone que el arco narrativo de la señorita va sobre brillar con luz propia y aquí, irónicamente, el autor la trae como un accesorio para adornar la historia de otro. Es que, literalmente, la escena más importante de Sakura en esta parte no es protagonizada por ella misma, sino por Sasuke. Si al menos la chica tenía una participación más relevante durante la misión de rescate, si en lugar de suplicarle a Naruto que traiga de regreso a la Uchiha, ella también se unía al grupo e iba tras Sasuke, si al menos tenía una escena para ella misma, quizá su avance desde el inicio de la historia sería más notable, pero, lamentablemente, nada de esto sucedió, sino que Sakura solo llegó, lloró y desapareció. Por eso, durante la primera parte de Naruto, parece que la chica no tiene ninguna evolución, porque Sakura inició como una chica débil que llora mientras los demás hacen todo, y terminó como una chica débil que llora mientras los demás hacen todo. Por tanto, todo lo que pasó en medio pierde importancia. Al menos, la primera parte termina con la señorita convirtiéndose en alumna de la quinta Hokage, al menos en el final podemos ver un chispazo de esa actitud tan decidida que tuvo durante los exámenes. Son estas escenas donde la propia Sakura pide a Sonade que le entrene, lo que le dan algo de vida, algo de esperanza para la segunda parte. Naruto Shippuden inicia de una forma totalmente inesperada, dándole mucha atención y tiempo en pantalla al personaje de Sakura. De hecho, yo diría que, durante el arco del rescate de Gaara, la señorita Haruno muestra un crecimiento tan grande que cerró el show por completo. Y es que, su cambio es tan drástico que sorprende, porque ahora su actitud es segura y decidida, porque es capaz de pelear y posee habilidades únicas que la diferencian de otros personajes, y porque su caracterización y relevancia por fin están al nivel del rol que cumple en la historia. Y es que, de entrada, lo primero que resalta es la solvencia con que Sakura utiliza ninjutsu médico. La señorita salva la vida de Kankuro cuando ya estaba prácticamente desahuciado, y después deduce los componentes de un veneno fabricado por nada más y nada menos que un Akatsuki, y prepara un antídoto para neutralizarlo. Encima, durante la batalla contra Sasori, él mismo revela que el veneno de sus marionetas es tan complejo que hasta para él resulta imposible preparar el antídoto sin la receta, y sin embargo, Sakura pudo hacerlo. Y ya que hablamos del maestro marionetista, vamos con la batalla entre él, Sakura y la abuela Chiyo. Aquí, por primera vez, Sakura participa activamente del combate, y además, hace aportes verdaderamente relevantes. Aportes como utilizar el antídoto que ella misma fabricó para anular el veneno, o ingeniárselas para engañar a Sasori y destruir su marioneta del tercer Kasekage. Incluso, salva la vida de la abuela Chiyo en un par de ocasiones, pero sobre todo, Sakura ahora es capaz de trabajar en equipo con una kunoichi del nivel de Chiyo. Ambas se complementan, se tratan como iguales, y juntas se las arreglan para sacar adelante el combate. Entonces, hasta aquí, podemos afirmar que la señorita Haruno finalmente floreció, finalmente se convirtió en una flor que destaca sobre las demás y brilla con su propia luz. Sin embargo, hasta las flores más hermosas necesitan de cuidados para conservar su belleza, y lamentablemente, el señor Kishimoto no cuidó de esta. Una vez más, el autor, con sus decisiones, perjudica al personaje, y es que, tras la batalla contra Sasori, Sakura no protagoniza más combates ni tiene más momentos memorables, hasta la saga de la Cuarta Guerra Ninja, que es el último tramo de la historia. En otras palabras, la señorita Haruno tiene presencia al inicio y al final de Shippuden, pero en el medio casi no tiene relevancia. Y así es como, una vez más, el personaje de Sakura es tratado como en la primera parte del manga, como una protagonista que no aparece, que cuando aparece no destaca, y cuando destaca sale mal parada. Encima, no importa si ahora la chica es fuerte y puede defenderse, porque como ya dije, no tiene más combates, y un peleador que no pelea inevitablemente se vuelve irrelevante. Peor aún en el caso de Sakura, que lleva consigo la etiqueta de inútil desde la serie clásica. Y es que, la chica no consigue desprenderse de este estigma porque su autor o quizá los editores no le dieron la oportunidad de demostrar todo lo que tenía para dar. aún si ya no tiene combates, Sakura todavía está presente en distintos momentos de la historia, y en muchos de estos tiene la oportunidad de destacar, de hacer algo realmente memorable. Sin embargo, por alguna razón que personalmente no consigo entender, cada vez que el personaje tiene oportunidad de brillar, el autor se lo impide. No sé yo si es coincidencia, si es adrede, o si simplemente así es como las cosas tenían que suceder por el bien de la trama, pero lo cierto es que, bajo mi punto de vista, cada vez que la señorita Haru no tiene oportunidad de resaltar, Kishimoto lo arruina. Y para sostener esta afirmación tengo un par de ejemplos, así que vamos con ellos. Reencuentro con Sasuke en la guarida de Orochimaru. Aquí, Sakura, confiando en su nueva fuerza, decide atacar al hombre que ama para traerlo de regreso y salvarlo del pozo de la venganza. Es que, ¿qué momento? Sakura teniendo un breve intercambio de golpes con Sasuke y demostrando que ahora ya no es solo súplicas y llanto, sino que, por más que quiera Luchija, no le tiembla la mano para golpearlo. Pero, ¿cómo resulta la escena? Yamato percibe el instinto asesino de Sasuke y se interpone entre él y la chica, recibiendo en el proceso una herida importante. Entonces, al final, da la impresión de que la pelirrosa es tan descuidada que sus compañeros de equipo tienen que protegerla y hasta resultan heridos por ella. Después, Pain invade Konoha. Muchos de los personajes que conocemos tienen batallas o encontronazos con Pain que resultan en momentos sumamente dramáticos y emocionantes. Era la oportunidad perfecta para que Sakura participara en el combate y tuviera al menos una escena memorable. Sin embargo, durante todo este arco, la señorita Haru no brilla por su ausencia. Y sí, sé que en una situación como esta, ella es más útil como ninja médico que como guerrera, pero entonces, al menos darle una escena donde comande equipos médicos o intente gestionar la cantidad de heridos y la emergencia. Pero es que no tiene nada, ni un solo momento, ni como guerrera, ni como médico. Tengamos en cuenta también que este es uno de los eventos más importantes de la obra y el autor no le dedica ni un solo momento a la pelirrosa. Entonces, como dije, Sakura tuvo oportunidades para destacar, pero el autor las dejó pasar. Sin embargo, ninguno de los momentos mencionados se compara con lo que viene después, porque tras la saga de Pain, Sakura cobra una importancia inesperada, aunque, lamentablemente, tanta atención por parte de Kishimoto también terminaría perjudicándola. Durante la saga de la cumbre de los Kages, Sakura inicia una nueva etapa en su arco de personaje. Aquí, ella intenta solucionar por cuenta propia todos los problemas ocasionados por Sasuke, quien ahora es un criminal. Entonces, en primer lugar, la señorita Haruno intenta romper la promesa que hizo con Naruto, esa en la que él le prometió a ella que, pase lo que pase, traería de regreso a la Uchiha. Vale la pena resaltar que la pelirrosa tiene buenas intenciones, porque su deseo es liberar al chico Uzumaki de la carga y el sufrimiento que conllevan ir tras Sasuke. Sin embargo, para lograr su objetivo, la chica no tiene mejor idea que decirle a Naruto que está enamorada de él. Que ella no ama a la Uchiha, sino al Uzumaki. Por supuesto, esto es una mentira y Naruto no tarda en descubrirla. Así que, lo único que consigue Sakura es quedar mal ante su amigo y fracturar el vínculo y el cariño que existe entre ambos. Pero eso no es todo, porque esta escena también perjudica gravemente al personaje de Sakura, específicamente perjudica la opinión que el público tiene sobre ella. Y es que, se supone que aquí los lectores tendrían que notar el cariño y afecto que ella siente por el chico Uzumaki, notar como en su desesperación por ayudarlo, actúa sin pensar y termina cometiendo un error gigantesco. Sin embargo, de alguna manera, el autor logró expresar todo lo contrario, porque Sakura termina viéndose como alguien mezquina, manipuladora, egoísta e incluso como una interesada que solo se fijó en Naruto porque ahora es reconocido como el héroe de Konoha. Es que, de alguna forma, Kishimoto logró que, específicamente en esta escena, Sakura representara todo lo contrario a lo que es ella. Pero seguimos, porque el arco personal de la señorita continúa con su intento de acabar con Sasuke. Tras su fallida conversación con Naruto, Sakura decide ir tras Sasuke junto con Kiba, Sai y Rock Lee, pero, justo antes de hacer contacto con el Uchiha, la pelirrosa lanza una bomba somnífera contra sus propios compañeros para dejarlos inconscientes. Esto con la intención de resolver el problema ella misma. Y a ver, hasta cierto punto entiendo que Sakura actúe así, porque durante todo el arco se nota que nadie en Konoha se siente muy cómodo con la idea de eliminar a Sasuke. No se sienten cómodos porque saben que en la aldea aún quedan personas que lo aprecian. Sin embargo, Shikamaru, Nei, Lee y todos los Shunin toman la decisión de acabar con el Uchiha porque no tienen otra alternativa, porque no pueden encubrir más a un criminal, mucho menos si las acciones de este ponen en riesgo la paz mundial. Entonces, en este escenario entiendo yo que Sakura, siendo compañera de Sasuke y queriéndolo tanto, considera que eliminarlo es su responsabilidad. Considera que es ella y nadie más quien debe soportar la carga y el pecado de acabar con el hombre que ama. Sin embargo, la señorita Haruno no toma en consideración que ella no es rival para Sasuke y justo por eso su decisión de enfrentarlo sola es una terrible equivocación. Así es como llegamos al momento en que Haruno y Uchiha se encuentran. Sakura intenta engañarlo para que baje la guardia. Le dice que piensa abandonar Konoha para ponerse de su lado, pero claro, si antes no pudo engañar a Naruto que es más bueno que Jesucristo, menos podrá engañar a Sasuke que es el diablo. De hecho, el Uchiha intuye la mentira de inmediato y es él quien termina sorprendiendo a Sakura e intentando asesinarla. Por suerte, justo en ese momento Kakashi hace una entrada providencial y salva la vida de la chica, aunque no impide que esta quede como una insensata por pensar que ella sola podía encargarse del Uchiha. Pero todavía no acabamos, porque por increíble que parezca, Sakura comete aún más errores. Y es que mientras Kakashi y Sasuke pelean, la chica aprovecha que el Uchiha está distraído e intenta atacarlo por la espalda. Y contra todo pronóstico, lo consigue. Sakura consigue sorprender a Sasuke, tiene la oportunidad de eliminarlo, pero no es capaz de hacerlo, porque en el fondo no es lo suficientemente fuerte como para tomar esta decisión. Así que, una vez más, Sasuke toma el control de la situación e intenta acabar con la chica. Aunque esta vez es Naruto quien hace una entrada providencial para impedírselo. Entonces, al final de la escena, Sakura queda como una persona insensata, inconsciente, de voluntad débil y que toma decisiones tan malas que sus compañeros tienen que salvarla constantemente. Encima, después de que Sasuke se vaya con Tobi y la escena termine, el autor decide aligerar la tensión con un momento de humor a costa de la pelirrosa. Porque resulta que, por salvar a su amiga, Naruto terminó envenenándose con un kunai que la propia Sakura estaba utilizando. Así que ahora, la chica ya no solo parece una inútil en combate, sino que parece también un peligro para sus propios amigos. Es que, en este punto, casi parece que el autor se está esforzando por hacer quedar mal al personaje. Y vale decir que, tras tantos errores, lo usual es que el personaje se redima en una escena memorable o que al menos obtenga un nuevo aprendizaje. Sin embargo, Sakura no tuvo ni la oportunidad de redimirse ni aprendió nada. Porque, tras todo esto, la chica concluye que debe confiar en que Naruto salvará a Sasuke. Cosa que, de hecho, ya sabía desde mucho antes. Así que Sakura no aprendió nada, sino que solo volvió a ser la misma de antes. Por tanto, todo el protagonismo que le dieron no sirvió de nada. O más bien, solo sirvió para que el personaje se vea mal ante los ojos del espectador. Ok chicos, ya estamos llegando al final del video y hasta ahora, sin importar que hiciera el autor, el personaje de Sakura casi siempre la pasó mal. No importa si fue dejada de lado durante varios arcos o si asumió un rol más activo y protagónico porque en ambos casos salió perjudicada. Entonces, si el personaje no funciona cuando el autor la deja de lado ni tampoco cuando le presta atención, ¿qué queda? ¿Qué hacer para corregir esta tragedia? Pues, solo queda que la propia Sakura haga valer el rol para el que fue creada. Y a ver, me explico. Todas las personas que alguna vez escribieron un cuento, una novela, dibujaron un cómic o crearon algún tipo de historia, saben que, en ocasiones, no importa qué cosas tengas planeadas para tus personajes, en determinado momento ellos cobrarán vida y te pedirán e incluso te exigirán que los lleves por un camino distinto. Puede suceder en cualquier momento, durante una conversación, al tomar una decisión importante, en mitad de una acción, cuando el autor está inmerso en la escritura y la historia fluye naturalmente, puede suceder que un personaje gane una característica o un rasgo de personalidad que no estaba planeado y entonces cambie por completo. O también, como en el caso de Sakura, puede que el personaje se desvirtúe hasta el punto en que el propio autor tenga que reconducirlo para que cumpla con su propósito original, porque si no lo hiciera, la obra perdería sentido o perdería fuerza. Por eso, en la última saga de Naruto, el señor Kishimoto tiene la obligación de prestarle atención a Sakura, porque al fin y al cabo ella es parte del grupo protagonista. El problema es que la Cuarta Guerra Ninja está tan recargada de contenido que no hay tiempo para centrarse en ella. Entonces, ante esta situación, el autor no tendrá más opción que escuchar a su personaje. Y es que, en esta última saga, la propia Sakura parece decirle a Kishimoto ¿Me creaste para ser la protagonista femenina? Pues ahora, quieras o no, seré la protagonista. Si hay un elemento que caracteriza la saga de la Cuarta Guerra Ninja es la inmensa cantidad de sucesos que ocurren durante la misma. Además, como el conflicto dura apenas unos pocos días, casi no existen pausas o momentos de transición, sino que todos los eventos se suceden uno tras otro de manera rauda e incluso desordenada. Es en este contexto donde ocurre el último tramo de la historia personal de Sakura. Ella es una de las protagonistas de la historia, pero sobre todo es un miembro del equipo 7 de Konoha y como tal, el autor tiene que darle la importancia y dedicarle el tiempo que merece un personaje con un rol tan importante. Sin embargo, tampoco puede dedicarle tanto tiempo porque hay muchos otros personajes que también necesitan una conclusión, especialmente Naruto, Obito, Madra y Sasuke que son los más importantes. Por eso, durante esta saga, Kishimoto continuará el desarrollo de Sakura mediante escenas muy breves y específicas. Increíblemente, esta forma de narrar la historia de la pelirrosa resulta inesperadamente beneficiosa porque si el autor no puede invertir demasiado tiempo en ella, tiene que centrarse en lo importante. Y lo importante es que Sakura vaya desde el inicio de la guerra hasta el final, porque como miembro del equipo 7 es imperativo que esté presente en la conclusión de esta historia. Entonces, para lograr este objetivo, el señor Kishimoto aprovecha al máximo el poco tiempo que puede dedicarle al personaje. Ya no hay tiempo para que la chica dude o cometa más errores, no hay tiempo para explorar sus emociones, no hay tiempo para mostrarla frágil y débil, sino que ahora lo importante es mostrarla en acción, participando en la batalla y siendo relevante. Y también es prioritario darle aumentos de poder que justifiquen que la señorita pueda llegar en pie hasta el último combate. Este cambio en la escritura de Sakura queda patente en distintos momentos de la guerra. Y es que, incluso cuando la chica no participa en batalla o solo está de fondo en la escena, siempre aparece aportando. Por ejemplo, tenemos el capítulo 521 del manga, donde la alianza Shinobi se topa con los Edo Tensei de Sabu Seihaku. Aquí Sakura no pelea, pero sí cura a los heridos y comparte información sobre el enemigo. Tenemos también el capítulo 630, donde una alianza Shinobi abrumada por el poder del Yubi duda de la victoria. Aquí Sakura aparece curando a Naruto, pero también levantando la moral de las tropas, porque cuando todos dudan, Sakura declara que si de todas formas morirán, mejor que lo hagan peleando hasta el final. Sin embargo, hacer cosas en segundo plano no es suficiente. Un personaje principal necesita hacer más para justificar su rol. Necesita estar en primera línea de combate, necesita resaltar. En esta guerra, Haru no Sakura necesita brillar. En la cuarta guerra ninja, el primer momento protagonizado por Sakura sucede en el capítulo 540. Aquí, la chica descubre y derrota al sexo infiltrado en la división médica, y después informa al cuartel general del nuevo peligro que enfrentan. Una escena que parece existir para recordarnos la fuerza de la peli rosa y también para resaltar su inteligencia. De hecho, Setsu literalmente dice que es una chica bastante inteligente. De aquí saltamos directamente al capítulo 631. Sí, pasan casi 100 capítulos para que Sakura recupere el protagonismo, pero ya lo dije antes, mejor que el personaje tenga apariciones breves en las que luzca que tenerla en batalla siempre, pero sin hacer nada. Entonces, cuando Naruto y Sasuke se preparan para pelear contra las réplicas sin miniatura del Yubi, Sakura va con ellos. La chica les recuerda que ella también fue entrenada por uno de los Anin, que incluso si se especialicen en jutsu médico, también sabe cómo pelear. Es aquí cuando Sakura activa el jutsu más poderoso creado por Tsunade, Sakura activa el Byaku-go-no-in. La estudiante de la quinta Hokage por fin va recompensado sus esfuerzos y consigue, al menos por un tiempo, ponerse al mismo nivel que sus compañeros. Por supuesto, sabemos que Uchiha y Uzumaki aún no mostraron toda su fuerza, pero aún así, este es el momento en que Sakura finalmente cumple la promesa que se hizo a sí misma durante los exámenes Chunin, nunca más quedarse atrás. Encima, durante la batalla, el trío utiliza el jutsu de invocación al mismo tiempo, creando así una nueva versión de los tres Anin. Pasamos ahora al capítulo 662, donde Naruto queda al borde de la muerte tras perder al Kyuubi. El chico agoniza, pero Gaara y especialmente Sakura, se encargan de mantenerlo con vida. Y si antes la señorita Haruno ya demostró sus habilidades en combate, esta vez son sus conocimientos médicos los que resaltan, especialmente cuando le abre el tórax al chico Uzumaki para hacerle un masaje cardíaco. Además, el ahínco con que Sakura trabaja y la desesperación y compromiso que expresa en todo momento, especialmente en el anime, dejan entrever lo mucho que quiera Naruto y lo importante que es él para ella. Ojalá la escena de la falsa declaración de amor expresara la mitad de los sentimientos que expresa este momento. Pero retomando el tema, parece poco, pero Naruto sobrevivió porque Sakura lo mantuvo vivo hasta el momento en que Oito le transfirió el chakra de los Bijus. De hecho, Rikudo Zenin deja muy claro que él no puede revertir el estado crítico de Naruto y que si el chico sobrevivió es porque la señorita Haruno y el Uchiha caído lo salvaron. Entonces, como dije, Sakura tiene pocas apariciones durante la guerra, pero en cada una de ellas brilla e incluso es determinante para el resultado final. Por fin parece que el autor encontró la manera de desarrollar al personaje. Sin embargo, conforme nos acercamos al final de la historia, la cantidad de personajes en pantalla se reduce drásticamente y en consecuencia el señor Kishimoto le da más tiempo a Sakura y otra vez termina perjudicándola. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Considero que el momento en que Sakura duda sobre destruir el Rinnegan de Obito no perjudica al personaje. No lo perjudica porque la chica acaba de ver como Obito salvó la vida de Naruto y aunque hace minutos era un enemigo, ahora el hombre se muestra vencido e indefenso. Sakura no es una asesina a sangre fría, por tanto, me parece natural que dude en atacar a alguien que no quiere defenderse. Además, ella no rechaza la idea de hacerlo, sino que simplemente duda por un momento. Sin embargo, el momento que sí deja mal parado al personaje es su intervención en la batalla contra Rikudo Madara. Aquí, Sakura siente miedo ante el tremendo poder del enemigo, pero recordando que prometió nunca más retroceder, activa el máximo poder del Byakugo y se lanza en un ataque directo mientras que al mismo tiempo actúa como señuelo. Por supuesto, el ataque sale mal. Sakura es completamente neutralizada y otra vez queda como una insensata que tiene que ser salvada. Lo peor es que este momento solo sirve para resaltar que Sasuke sigue siendo tan frío que no se preocupa por ella ni por ninguno de sus compañeros y que su único interés es acabar con el enemigo. Es que, es lo que digo, cuando Kishimoto intenta hacer cosas con Sakura muchas veces la deja mal parada. Por suerte, esta no es la última participación de la señorita, sino que poco después tendría un par de momentos realmente memorables. Durante la batalla final contra Kaguya, Sakura cumple un papel verdaderamente importante, porque cuando Kaguya encierra a Sasuke en una dimensión desconocida, son Sakura y Obito quienes se encargan de rescatarlo. Un hombre agonizante y una mujer al borde del colapso, ambos con una cantidad minúscula de chakra, dan todo de sí y todavía más con tal de oponerse a la voluntad de una diosa. Una vez más, el ninjutsu médico y el perfecto control de chakra que posee la señorita Haruno son imprescindibles para la misión, porque son estas habilidades las que permiten que Obito ejecute el Kamui incluso cuando él mismo está al borde de la muerte. El dúo va más allá de sus límites y contra todo pronóstico logran su objetivo. Obito y Sakura salvan a Sasuke y lo llevan de regreso con Naruto. Y aunque este aporte ya sería más que suficiente, Sakura todavía tiene una aparición más. En el instante final de la batalla, cuando Naruto, Sasuke y también Kakashi se juegan su última oportunidad para ganar, Kaguya intenta replegarse, intenta evadir el ataque, de hecho, encuentra una ruta de escape. Parece que el equipo 7 fallará, pero entonces, Sakura hace una entrada providencial. La única mujer del equipo 7 golpea a la diosa con tanta fuerza que le parte un cuerno y por supuesto le impide escapar, permitiendo así que Naruto y Sasuke la sellen de una vez y para siempre. Y aunque tras la caída de la diosa parece que ya todo terminó, lo cierto es que todavía queda un último problema por resolver. Es aquí cuando sucede el combate definitivo entre Uchiha y Uzumaki. Tras una batalla encarnizada y de proporciones cataclísmicas, ambos terminan completamente exhaustos, gravemente heridos y hasta mutilados. Lucharon tanto que ni siquiera el Kyuubi tiene chakra suficiente para sanar las heridas de Naruto. Es aquí cuando una vez más Sakura acude en ayuda de ambos. La señorita utiliza su ninjutsu médico para curar las heridas de las dos personas que más quieren el mundo. Esta reunión entre los tres adolescentes da paso a un momento que, personalmente, considero como uno de los mejores y más bonitos de toda la obra. Sasuke se disculpa con Sakura por todos los errores que cometió. Por fin, el shinobi que se perdió en la oscuridad encontró el camino de regreso a casa y al volver, su primer acto fue disculparse con la persona que más lo quiere y a la que más daño le causó. Sakura llora lágrimas de alivio y felicidad, Naruto sonríe e incluso Sasuke se permite disfrutar. Así, en paz y reunida con sus compañeros de equipo, es como termina la travesía de Sakura en esta guerra. Y es también así como su historia personal se completa. Entonces chicos, como vimos, el personaje de Sakura en un sentido narrativo sufre tanto por las malas decisiones de su autor que probablemente sería mejor que no existiera. Y es que su destino trágico estaba escrito desde el instante en que nació, desde que fue concebida sin un objetivo propio, desde que apareció solo para rellenar el puesto de protagonista femenina, desde que fue pensada como un objeto cuya única función era intensificar aún más la rivalidad entre Naruto y Sasuke, que siempre fueron los verdaderos protagonistas. Incluso cuando el autor decidió prestarle atención, el trabajo que hizo con ella fue cuanto menos cuestionable, porque el desarrollo de la señorita Haruno resultó lento, esporádico e irregular. y es que de nada sirvió que durante los exámenes Chunin la chica tomara conciencia de su propia debilidad porque dos sagas después durante el rescate de Sasuke todavía era la misma chica débil que solo llora y se queda atrás. De nada sirvió que la segunda parte de la historia iniciara con ella protagonizando un combate espectacular porque después no hizo nada relevante hasta prácticamente el final. Además, resulta evidente que el señor Kishimoto tenía problemas para desarrollar personajes femeninos, especialmente porque parecía incapaz de describir una mujer sin relacionarla de alguna manera con el amor romántico. Por eso, sin importar qué sucediera, Sakura siempre amó a Sasuke porque para el autor era impensable que una mujer enamorada de un hombre deje de estarlo. Por eso, este sentimiento permanece con la señorita Haruno desde el principio hasta el final y está presente en la gran mayoría de sus escenas. Al fin y al cabo, el amor es uno de los rasgos que la definen y también es uno de los rasgos que la condenan. Por otro lado, Sakura nunca tuvo ni la relevancia ni la presencia de una protagonista femenina. La chica siempre palideció en comparación con Naruto y Sasuke, tanto en niveles de poder como en escritura. Su diseño nunca fue especialmente llamativo y el autor casi siempre la perjudicó con sus decisiones. Como dije, Sakura nació para fracasar en absolutamente todo y sin embargo, no lo hizo. Sakura creció, tomó conciencia de su propia debilidad, pero en lugar de rendirse fue valiente y buscó un objetivo para sí misma. Su deseo de ser fuerte para proteger a sus seres queridos y el vínculo y compromiso que desarrolló con Naruto la llevaron a convertirse en uno de los mejores ninjas médicos de su generación, si no es que en la mejor. Es la sucesora de la quinta Hokage y la única médico con las condiciones necesarias para romper las reglas y participar abiertamente en combate. Nunca dejó de amar a Sasuke y de hecho, años más tarde se casaría con él. Sin embargo, el amor no impidió que Sakura ganara su propia independencia y que desarrollara su propia voluntad. Por eso se opuso a las decisiones de Luchiha durante los exámenes Chunin. Por eso, durante la cumbre de los Kages eligió el bienestar de Naruto sobre la vida de Sasuke. Por eso, durante la guerra, su mayor preocupación fue ser de utilidad para Naruto y ayudarlo a obtener la victoria. Y aun si su autor nunca la comprendió y nunca supo cómo dirigirla, al final, Sakura floreció una shinobi más que digna. Y en aquellos extraños momentos en que autor y personaje se comprendieron, la señorita protagonizó momentos sumamente emocionantes, dramáticos y memorables. Ya sea formando equipo con Chiyo para hacerle frente a Sasori, enfrentando al Yubi junto con Naruto y Sasuke, manteniendo con vida al propio Naruto cuando nadie más podía hacerlo y por supuesto, dando todo de sí durante la batalla contra Kaguya. Primero, superando todos sus límites para abrir dimensión tras dimensión hasta encontrar a Sasuke y después, conectando un puñetazo brutal y decisivo contra la mismísima diosa. En distintos momentos, Sakura fue útil, indispensable, insuperable. Cumplió su sueño al ser capaz de ayudar a sus amigos y peleó hombro con hombro junto con ellos. Completó su camino ninja y también un auténtico arco de personaje. Teniendo al autor en su contra, sin ser la favorita de nadie, sin un diseño espectacular y sin ser descendiente de ningún clan o entidad ancestral, Sakura se las arregló para salir adelante y actualmente hay muchísimos fans de esta obra que la admiran y valoran sus cualidades. Y es que, para ser una mortal común y corriente, que tiene de mejor amigo a Jesucristo y de novio al diablo, para ser un personaje que no debió existir, Sakura hizo más que suficiente, porque con todo en contra, cumplió su sueño. Se convirtió en un ninja, en una mujer, que camina entre dioses y aún así, mira de frente. Y listo chicos, eso es todo por este video, espero les gustara esta nueva versión del análisis de Sakura y si fue así, por favor, por favor, no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte al canal de tu Jokabe favorito para más contenido similar. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal, quiero decir que, francamente, al inicio no tenía muchas ganas de hablar otra vez sobre Sakura. Quiero decir, ya hace unos años le dediqué tres videos y creo que todas las personas que me siguen saben muy bien lo que pienso sobre el personaje. Sin embargo, cuando YouTube bloqueó el video principal, el video de su análisis, me llegaron tantos comentarios pidiendo que lo resubiera que, bueno, decidí hacerlo. De hecho, decidí resubirlo con algunas correcciones y añadidos. Y bueno, al final, terminó saliendo esto. De hecho, llevo trabajando en este guión muchísimo tiempo, varios meses de hecho. Entonces, supongo que al final decidí hacer el mejor video que pudiera sobre Sakura. Al fin y al cabo, es muy probable, que este sea mi último video centrado en ella, o al menos centrado en su calidad como personaje. Así que, este trabajo va dedicado para ustedes chicos, especialmente para los que como yo son fans del personaje. Espero les gustara, espero lo disfrutarán, y pues, si llegaron hasta aquí, gracias. Y como dato extra, el video original, ese que YouTube bloqueó, estará como link descargable para los miembros del canal. YouTube no me permite resubirlo de ninguna manera, pero tampoco quiero que mi trabajo se pierda, así que publicaré un video para miembros con un link en el que podrán descargarlo. Así que, los que quieran ver la versión original, podrán hacerlo. Como siempre, muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí, y también quiero mandar un agradecimiento y un saludo especial a Ray Power, que seguramente puso mucho empeño y mucho amor en esta edición. No vuelvo a elegir editar videos de 50 minutos, la... Y ahora sí, se despide Hashirama Senju, contento porque por fin pude resubir este video, pero sobre todo, esperando que aquellos que lo pedían, disfrutaran viéndolo. ¡Nos vemos!